de la salud con el doctor Erick Estrada y bueno pues vamos a dar inicio a las noticias híjoles muy malas noticias una muy mala noticia especialmente para los caballeros es necesario saberlo para prevenirlo claro ¿Qué le parece si vamos a ver la siguiente cápsula? Si no es del sexo masculino no importa de todas formas veala porque va a ser de mucha utilidad ¿Verdad doctor? Va a ser de mucha utilidad para las señoras también para las señoras que lo sepan qué hacer pues sí vamos a la siguiente cápsula en décadas pasadas la disfunción eréctil en los señores se registraba a partir de los 60 años hace 10 esta disfunción se presentaba a partir de los 40 años pero a partir del 2010 está afectando la disfunción eréctil al 60% de los jóvenes a partir de los 35 años de edad cuando presentan sobrepeso y obesidad la disfunción eréctil es uno de los síntomas de enfermedades graves como la diabetes tipo 2 la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares que tienen como común denominador las dislipidemias el sobrepeso y la obesidad el consumo promedio de 20 cigarrillos al día incrementan 60 por ciento la probabilidad de padecer la disfunción eréctil estas informaciones fueron dadas a conocer recientemente por la sociedad mexicana de urología la asociación mexicana de salud sexual así como los especialistas el doctor daniel granados del instituto mexicano del seguro social y el doctor manuel de esa del hospital español las dislipidemias se caracterizan por tener niveles altos de colesterol por encima de los 160 miligramos por decilitro pero sobre todo niveles mórbidos por encima de los 230 miligramos por decilitro también es común tener los triglicéridos elevados por encima de los 100 miligramos por decilitro y sobre todo por encima de los 200 miligramos por decilitro estos niveles elevados de grasa animal y vegetal en sangre debe asociarse a los depósitos de grasas en las arterias para lo cual se recomienda un estudio de ultrasonido de alta resolución conocido como doppler duplex carotideo bilateral en caso de presentar ambas complicaciones circulatorias se recomienda un tratamiento bajo vigilancia médica con las fórmulas herbolarias a base de la hierba del sapo desarrolladas por el doctor eric estrada en chapingo ay doctor pues es que estas cifras al rato ya como nos vamos a reproducir como nos vamos a reproducir bueno el día de hoy la tercera parte de las parejas no puede tener hijos y entonces pues vienen las explicaciones de por qué los jóvenes es que es increíble que hace 10 años hace 10 años la disfunción eréctil en los caballeros se presentaba a los 60 años o después hace 10 años y luego pues a los 40 años hace 5 años y luego pues a partir del 2010 la disfunción eréctil se presenta a partir de los 35 años y al 60 por ciento de los jóvenes es que esas cifras son increíbles más de la mitad de los jóvenes si tiene sobrepeso tiene disfunción eréctil y entonces están mandando a los jóvenes a hacerse exámenes de laboratorio porque si tienen niveles altos de colesterol arriba de 230 disfunción eréctil es lo más probable triglicéridos arriba de 200 es importante que la señora sepa que el marido debe de tener menos de 160 de colesterol y menos de 100 de triglicéridos oíamos en la en la cápsula y obviamente controlar el peso con dieta y ejercicio los medicamentos para bajar de peso no sirven lo único que sirve para bajar de peso es dieta y ejercicio pero obviamente el sobrepeso es de varios tipos el sobrepeso a base de harinas azúcares refrescos produce disfunción eréctil y diabetes el sobrepeso a base de carnitas chicharrón embutidos cremas mayonesas hamburguesas hot dogs y tocino produce cáncer e infartos cerebrales infartos al corazón y disfunción eréctil y está el sobrepeso saludable que no hay sobrepeso saludable pero es menos peor pero digamos los que comen muchos aguacates muchas almendras los que le echan mucho o pan no que que bueno pues todavía comen los vegetarios bueno el pan sin embargo yo no he comido si los del pan bueno hay que dar la noticia de que aquí la licenciada alejandra tilano lleva algunas ya dos semanas tres semanas sin comer pan sin comer pan tengo que quitar todas las harinas doctor pero empecé por el por lo pronto el pan ya no come pan la licenciada alejandra ya no pan no pan en la mañana me comí me tomé mi café con una tortilla doradita con una tortilla dorada bueno la idea es ir corrigiendo la alimentación y la disfunción eréctil se corrige bajando de peso bajando colesterol a menos de 160 bajando triglicéridos a menos de 100 haciendo ejercicio no puede ser que un joven de 35 años ya no pueda ejercer sus funciones de reproducción pues sí porque estábamos hablando de hombres mayores de 60 años ahora resulta que a partir de los 35 que realmente es muy joven o sea ya no porque está joven ya es garantía así es y si aparte tiene obesidad y ahora los la la gente moderna se casa después de los 35 años aparte y si tiene sobrepeso pues ya 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 se complicó toda su existencia y si como usted dice aparte su sobrepeso se debe a las peores cochinadas que uno se puede comer pues sí carnes rojas embutidos harina refinados fritos horneados pues obviamente hay que hacer una limpieza general y la limpieza general lo mejor que hay hasta el día de hoy son los tecitos cápsulas de las fórmulas que hemos desarrollado en chapingo la hierba del sapo fíjese que sí porque ahorita que estaba diciendo esto de hacer ejercicio y llevar una vida más saludable me quedé pensando en que a ver si yo estoy pasada de peso porque he comido carnes embutidos lácteos y bajo de peso porque me pongo a hacer ejercicio corrijo la dieta eso no quiere decir que ya con esto yo estoy sacando el colesterol que tengo en las arterias ese colesterol ahí sigue ahí sigue depositado en las paredes de las arterias y hay que disolverlo por más que haya yo bajado de peso así es y no hay medicamentos alópatas para limpiar los depósitos de grasa de las arterias la mitad de los infartados son gente delgada y se les tapan las arterias de grasa o sea la clave es disolver las placas de colesterol con lácteos la clave es no comer alimentos de origen animal y la clave es seguir haciendo dieta vegetariana y ejercicio y claro si padece alguna enfermedad se puede hacer un osodio homeopático ir al centro médico el próximo sábado 13 de septiembre aunque como es un apoyo especial que nos da la unidad de congresos la clase tocaba, bueno toca el sábado anterior y el sábado siguiente entonces pues ahí nos vemos cada 15 días y ahí puede usted conseguir su hierba del sapo así es, las fórmulas para limpiar las arterias para disolver los depósitos de grasa y que vuelva a funcionar como que si fuera un muchacho pues sí porque si tiene todas las arterias tapadas pues cómo pues obviamente no hay manera y entonces observamos también de paso señora, señor las hormonas que cada vez se usan más en la producción de leche, carne y huevo reduce la fertilidad de los hombres y reduce la fertilidad de las mujeres aunque no necesariamente tenga que ver con la disfunción eréctil así es, no, no puede ser un joven que funcione perfecto pero los espermatozoides no tienen la vitalidad no tienen el movimiento o no están completos o falta número y entonces eso se arregla eliminando las hormonas que se usan de manera clandestina están prohibidas todas en la producción de los alimentos de la granja entonces cancerología dice como no sabemos qué empresa sí, qué empresa no y no sabemos qué rastro sí, qué rastro no usan hormonas, cancerología recomienda no consumir ningún alimento de la granja bueno doctor, es que fíjese yo he tenido pláticas con productores de carne y ellos aseguran, bueno acá entre nos, verdad que todos usan hormonas que todos usan hormonas sí, los ganaderos de Veracruz tengo amigos ganaderos y me dicen pues es que hace más de 50 años que se usan y si no se usaran las hormonas las amas de casa ni siquiera comprarían esa carne porque la carne sin hormonas es muy fea es grasosa, es pellejuda está llena de cartílagos y la carne con hormonas es muy bonita es roja es muy agradable a la vista más suave más suave y eso es lo que busca un ama de casa un buen trozo de carne pues sí, pero todos los daños colaterales que hay por un buen trozo de carne que no es obligado a comer así es, así que lo mejor es no coma esos alimentos ay doctor bueno en un momento dado se queda uno pensando si no come carne ¿a uno le hace daño no comer carne? ¿está faltando algún nutriente al cuerpo por no comer carne? no falta ningún nutriente al contrario mire, la mayor preocupación de toda la gente sobre todo de los jóvenes son las proteínas y resulta que la proteína casi cualquier planta tiene más proteína que la carne por ejemplo nueces, almendras, cacahuates linaza, jonjolí, chía semillas de calabaza mire, por ejemplo la semilla de calabaza tiene 37% de proteína y esto le va a ayudar a los señores para la disfunción eréctil así es ya hablamos aquí de la semilla de calabaza como el alimento de la semana porque es muy importante bajar el antígeno prostático desinflamar la próstata pero además nutrirse bien la semilla de calabaza tiene casi el doble de proteína que la carne y de hierro y de hierro tiene 11 miligramos de hierro la carne tiene 2.3 o sea que si para uno de estos señores que ya está sufriendo la disfunción eréctil le hiciera a usted un plancito el primero sería deja la comida de la granja así es límpiate las arterias con la hierba del sapo con la hierba del sapo come semilla dieta vegetariana bueno sí dieta vegetariana dieta vegetariana y obviamente una lechada de alimentos específicos para la próstata ¿qué es? alimentos específicos para nutrir el aparato reproductor sería una lechada de semilla de calabaza chía linaza ajonjolí y almendras una cucharada de cada una y con esto se tiene que corregir todo con eso se corrige así es ¿más o menos en qué tiempo? ¿más o menos en qué tiempo? pues depende del grosor de la capa de grasa que tengan las arterias a veces el tratamiento es suficiente con cuatro meses a veces seis meses un infartado necesita un tratamiento de un año que realmente finalmente sigue siendo poco tiempo teniendo en cuenta que toda la vida se ha estado tapando las arterias así es así que un tratamiento por muy largo que sea de un año de un año pues en realidad es poco tiempo así que hágalo pues sí y bueno tome datos y aparte me imagino que va a ver los resultados que es lo más importante eso es lo más importante hay que ver los resultados ¿verdad? pues ¿qué le parece si nos vamos a una pausa doctor y regresamos? regresamos